Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día Si vieras la noche, soñé de ti ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción súper clásica, súper fácil de Ramón Ayala Esta canción que solamente lleva cuatro acordes titulada Qué casualidad Ok, entonces los acordes que vamos a estar usando van a ser Sol Mayor Vamos a usar Sol Con Séptima Con esta posición de aquí Vamos a usar Re Con Séptima También pueden tocarlo con esta posición Ok, y por último vamos a usar Do Mayor Ok, si se la quieren aprender con acordes naturales En esta semana voy a subir la misma canción pero con acordes naturales, ok Entonces nos vamos directamente con el primer verso que es donde dice Qué casualidad Ok mi gente, antes de darle a la canción les encargo de favor que le den un like a este video Ya que esto ayuda al canal porque YouTube recomienda el video a muchas más personas, ok Muchas gracias Entonces primer verso directamente donde dice qué casualidad Estamos en Sol Ok, luego luego con la palabra Que vamos a tocar Sol 7 Qué casualidad Y con la palabra casualidad nos vamos a ir A Do Casualidad Ok, un tiempo Después adorno para Re 7 El adorno se escucha así Un solo dedo Ok Ok, vamos en tiempo super despacio desde el principio Ok, vamos en tiempo super despacio desde el principio El adorno se escucha así, un solo dedo, es donde dice hoy en este día, y ya estamos en sol, vamos desde el principio hasta ahí, ahí va. Ok, aquí vamos a durar un total de cuatro tiempos, y cuando comenzamos el cuarto tiempo, vamos a tocar adorno sencillo para regresar a Re7. Entonces escucha así, hoy en este día, tres, adorno, si vieras, es el mismo adorno que estamos usando para bajar a sol, pero al revés. Ok, un solo dedo, para caer con la palabra vieras, en Re7, ok. Vamos hasta la palabra vieras, traten de seguirme, ahí va. Que casualidad que nos encontramos hoy en este día, Re7. Ok, aquí estamos en Re7. Si vieras, anoche, soñé de ti. El mismo adorno para bajar a sol, y ahí termina el primer verso. Vamos a dar una pasada de todo el primer verso, traten de seguirme. Ahí va. ¿Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día? Adorno a Re7. Si vieras, adorno a sol, anoche, soñé de ti. Entonces básicamente donde dice soñé de ti, tocamos adorno para volver a bajar a sol. Ok, ahí termina el primer verso. Ok mi gente, entonces esta canción tiene un total de cuatro versos, y todos se acompañan igual. Es lo que la hace súper fácil. Vamos a pegar el primer y el segundo verso para que escuchen que todo es igual. Traten de seguirme. Ahí va. Ahí va. Que casualidad que nos encontramos hoy en este día, Re7. Si vieras, anoche, soñé de ti. Segundo verso. Que me acariciabas y me despertabas con tus amores. Entonces, como miraron y escucharon, el primer y el segundo verso se acompañan igual. El segundo verso, igual que el primero, lo comenzamos en sol 7. Y así se comienza en todos los cuatro versos. Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like, no se les olvide suscribirse. Y recuerden que mañana sube el cover. Hasta la próxima. Saludos.